¡Epa! ¡Vamos a bailar! Bailaremos toda la noche hasta ver el amanecer Yo la complaceré y a la fiesta la llevaré Bailaremos toda la noche hasta ver el amanecer Yo me la voy a llevar pa' allá pa'l rinconcito Y allá en lo oscurito yo le daré besitos Y allá en lo oscurito yo le daré besitos Dejere que la apriente cuando bailemos esta noche Dejere que la apriente cuando bailemos esta noche Yo la disfrutaré, bien me la gozaré y todo lo que quiera yo a ella le daré Quiere que la apriete cuando iremos esta noche Si tú quieres que yo te apriete, pues yo te voy a apretar Mis brazos te abrazarán y no te van a soltar Se quiere que la apriete cuando iremos esta noche Se quiere que la apriete cuando iremos esta noche Yo la disfrutaré, bien me la gozaré y todo lo que quiera yo a ella le daré Yo la disfrutaré, bien me la gozaré y todo lo que quiera yo a ella le daré Yo me la voy a llevar para allá para el rinconcito Yo me la voy a llevar para allá para el rinconcito Y allá en lo oscurito yo le daré besitos Y allá en lo oscurito yo le daré besitos Se quiere que la apriete cuando iremos esta noche Se quiere que la apriete cuando iremos esta noche Apreta y gozaré, bien me la gozaré y todo lo que quiera yo a ella le daré Yo la disfrutaré, bien me la gozaré y todo lo que quiera yo a ella le daré Se quiere que la apriete cuando iremos esta noche Se quiere que la apriete cuando iremos esta noche Apreta y gozaré, bien me la gozaré Apreta y gozaré, bien me la gozaré Si tú quieres que yo te apriete pues yo te voy a apretar Si tú quieres que yo te apriete pues yo te voy a apretar Mis brazos te abrazarán y no te van a soltar Mis brazos te abrazarán y no te van a soltar Música 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 Música